Esta semana los valles fueron gays Vamos a hablar sobre Stranger Things Y es que están al pendiente de su nueva temporada Y cuando está saliendo Queremos también hablar sobre Marvel Porque tenemos algunas cosas chéveres Como que los Avengers vinieron a Cusco Y ni nos habíamos enterado Y por último algunas otras noticias Como las nominaciones a las peores películas del año Porque Michael Bay Así que todo eso y más hoy en BFG Bueno muchachos Quiero comenzar por contarles Sobre Stranger Things Porque resulta que Sean Levy El director, bueno el productor ejecutivo en realidad De Stranger Things Le ha comentado a la revista Glamour De que tiene algunas predicciones interesantes Para la nueva temporada Sobre todo empecemos por el hecho De que dice que no quiere que haya fillers Y por tanto puede que la temporada Sea más corta que su predecesora También queremos contarles De que resulta de que Para estas buenas personas Consideran que Will Byers ha sufrido lo suficiente Y que si bien él va a tener algunos problemas personales Y obviamente traumáticos Porque bueno todo lo que ha vivido Este pobre niño Pues resulta que en esta temporada No va a estar centrada solo y únicamente en él Sino que va a ser como más otro personaje En la historia principal Lo cual también nos lleva al último Y no menos interesante punto En el cual se comentó mucho De que querían que Stranger Things Salga este 2018 Pero no han hecho ninguna declaración oficial Y para efectos prácticos Todavía está proyectada para el 2019 Vamos a hablar un poco de Marvel Porque resulta de que Para los que quieren saber un poco más De lo que sucede en Infinity War O lo que da preludio a esta película Tan esperada y amada por su público Resulta de que hay un cómic Como más adelante en algún momento se enterarán Pues resulta de que hay una línea de cómics Que se llama el universo 1999999 En el cual está sucediendo todo lo que vemos En el universo cinemático de Marvel Y con ello se publicó Bueno se está publicando un cómic llamado Avengers Infinity War Prelude Y en el número 1 particularmente El artista Ty Walker nos cuenta un poco De que es lo que ha pasado Desde Civil War hasta el presente Si ustedes recuerdan bien Dentro de las últimas escenas Teníamos a Bucky congelado En lo que parece ser Wakanda Pero en el cómic tenemos un Insight de lo que sucedió Antes de que eso pasara en realidad Que es Bucky Barnes conversando Con el Capitán América sobre lo que había sucedido El lavado cerebro Y también T'Challa de cierta manera Perdonando todo lo que había pasado Ofreciendo su ayuda Y toda la tecnología que maneja Wakanda Con el fin de poder curar a Bucky Barnes Y ahora señores Ni en los spoilers Porque tenemos muchos Con respecto a La película que viene Resulta de que No sabemos si esto va a estar saliendo En Black Panther O en Infinity War Pero es un hecho de que La hermana de T'Challa Shari Es la que va a estar Tratando a Bucky Barnes Y como que queriendo Limpiar su cerebro De las palabras clave Que desatan Como que ese modo asesino Donde quiere ir Y como que Apuñalar a todos Entonces Esto puede que lo pongan En las películas O puede que no Tal vez simplemente es Como una suerte De lo que hace Star Wars Cuando no sabe Cómo unir las líneas De tiempo Y decide sacar un cómic Al respecto O tal vez no Estoy equivocada Y aún lo incluye En el universo cinemático De Marvel Por último Y no menos importante Quiero mencionar Que hay una suerte De referencia A Secret Avengers Porque en este cómic Se menciona mucho El hecho de que Tanto Falcon Como Black Widow Como Capitán América Se han ido por su lado Y siguen luchando Contra el mal Pero desde las sombras Porque no quieren Que nadie lo sepan Es un nod A Secret Avengers Sí, de hecho que sí No sabemos Cómo lo vamos a ver Interpretado en las películas Y hay otras cosas Interesantes que puede que veamos Con respecto a cómo Termina Bucky Barnes Encontrándose nuevamente Con Capitán América O tal vez este cómic Traiga incluso spoilers Con respecto a Black Panther Y la historia que se va a desarrollar O tal vez no Pero para ello Les recuerdo Que se llama Marvel Infinity War Prelude Es el número uno De estos cómics Que pueden empezar a leer En la página de Marvel En su aplicación De Marvel Comics Y ver algunas teorías Con respecto a lo que nos espera Bueno muchachos Queremos hablar de esto Porque aquí hay quien No le gusta tirar caca Por favor seamos honestos Así que vamos a hablar A los nominados A los racistas Tenemos películas nominadas A la peor película Empezando por Baywatch Porque a todo el mundo Le encanta tirarle caca A Baywatch Bueno empezar la serie He dejado muchas cosas que desear Tenemos también A la The Emoji Movie Porque O sea honestamente ¿Quién fue a verla? ¿Quién la vio? Yo no Y no quiero verla tampoco También tenemos Fifty Shades Darker Porque ya hemos visto suficiente De ese intento triste De BDSM Tenemos también Intenten adivinar Que otra película Fue un fracaso comercial Este año Aparte de Transformers Que también está en la lista Transformers The Last Night Y por último Y no menos La Momia Esa cosa horrible Que quisieron decir Que era un remake Con Tom Cruise Pues eso también está aquí Bueno muchachos También quiero mencionar A el peor remake Rip Off O secuela Que existe según los racis Que incluye Básicamente la misma lista Que antes Solo que con un nuevo Participante Que es Voodoo's Amadea Halloween Que es una señora negra Que me hace acordar mucho A Big Mama's House Pero como que mal hecha Bueno esto resulta Que es también una película Y que no fui a ver No, gracias Por último Y no menos interesante En esta lista Y lo voy a tener que leer un poquito Es Worst Screen Combo O sea La peor combinación Que pudieron ver en la pantalla Y empezamos por Cualquier combinación De dos personajes Dos juguetes sexuales O dos posiciones sexuales Liderado por nada más Y nada menos Que Fifty Shades Darker O sea que tiene ya Tres nominaciones También tenemos Cualquier combinación De dos humanos Dos robots O dos explosiones ¿Quién más puede hablar de esto Que Michael Bay? Así que Lidera esta categoría Obviamente Transformers De Last Night También tenemos Dos Cualquier combinación De dos emojis Molestos The Emoji Movie También tenemos Johnny Depp Y su rutina De ebrio cansado Liderado por Piratas del Caribe Dead Men Sell No Tales Y por último Tyler Perry Y cualquier otro Vestido Y intento De vestirse Como mujer Liderado por Budos A Maria Halloween Así que Estas son Algunas de las nominaciones Tienen dos categorías Más con peor Actor y actriz Dentro de los que Cuales Resaltan nada más Y nada menos Que Tom Cruise Con la momia Porque Bueno Y Esto todavía no ha sido O sea No ha sido llevado a cabo Así que todavía No sabemos los ganadores Pero para mi perspectiva Personal Creo que The Emoji Movie Lleva a la delantera Con la momia Porque fueron terribles Y eso que A pesar de todo La momia tenía todo El material para ser bueno Pero el hecho de hacer una secuela En un público Que ya tenía una película Que le gustaba Sobre todo con la cara De este pelado sensual No iba a querer olvidarla Y no iba a querer Que nada la supere Bueno muchachos Vamos a retornar Con la cornetita De las noticias deprimentes Porque resulta Que muchas personas Ahora quieren que El Joker O bueno El Guasón Ustedes lo conocerán Diferente Yo le digo el Joker Porque hay muchas personas Que se van a sentir ofendidas Y un poquito Y yo también Resulta que quieren Que se vuelva gay Que sea declarado Abiertamente gay Por DC Comics Porque Como dice una de sus fans Elena Shestakova El Joker ya usa labial Usa maquillaje Y usa tacones Y su personalidad Es básicamente La de un hombre Homosexual Ahora aquí Hay un poco de trasfondo Porque resulta Que tenemos toda una petición En change.org Que si no me equivoco Ya ha llegado Más o menos A unas 7000 firmas Donde un montón de gente Indinada De verdad quiere que El Joker sea gay Tal vez el de Más gamer también No sé No sé No quiero saberlo Ella declara Que Neil Adams Uno de los artistas Que ha dibujado Al Joker En varias ocasiones Ya había mencionado De hecho Que según su perspectiva El Joker El Joker efectivamente Era gay Por esta suerte De obsesión Enfermiza Que tenía con Batman A pesar de llevar Una relación Que hemos visto Durante mucho tiempo Con Harley Quinn A pesar de ser abusiva Pero tal vez es abusivo Porque no le gustan A mujeres Y en el fondo Se quiere follar a Batman Porque le gusta No sé No me interesa Pero Los creadores Bob, Kane y Bill Finger En 1940 Habían como que dejado Puesto un precedente De que esto no podía ser Entonces Y teniendo en cuenta Todo esto Yo les pregunto a ustedes ¿Qué consideran Que debería ser La decisión prudente Según DC Comics? ¿Deberían en esta temporada En la que todo el mundo Se siente particularmente Ofendido por todo Hacer que el Joker Sea gay solo Y únicamente Para que los dejen en paz? ¿O deberían mantener Su perspectiva O bueno Su posición De que el Joker En realidad no es gay Solo es un hombre Muy perturbado Aunque tal vez Tenga algunas tenencias Perturbadoras Pero De todo No es gay señores Porque Que se ponga maquillaje No es que sea gay Y que persiga a Batman Y quiera que Batman Lo agarre Con firmeza Y pasión Tampoco es gay Pero bueno Ustedes me dirán En los comentarios En noticias pequeñas Pero sabrosongas Y para que nadie Me interrumpa Esta vez Vamos a empezar Hablando sobre All Man Logan Porque si ustedes Han leído cómic Han tenido All Kinds of Feels Y toda esta suerte De apego emocional Con Logan Que está viejo En una lista De pocos héroes Que quedan en el mundo Y todas son conchos Bueno Resulta que ahora Tenemos All Woman Laura Que está basada En Laura Kinney Quien dentro del papel Del arco De este cómic Básicamente recibe Algunas cosas muy interesantes Incluidas algunas mejoras Como que sus garras Tengan poderes de energía Es un desmadre Pero el hecho Es que está muy paja Y todo ese nuevo arco Se va a estar introduciendo Con All New Wolverine Número 33 Y Número 34 En abril Así que Si a ustedes les interesa Pueden empezar a revisarlo En Marvel Comics Porque ya se ha mencionado En ese momento Solo es cuestión De estar atentos Y si quieren saber Un poco de los artistas Pues está a cargo De Tom Taylor Como escritor Y de Ramón Rosanas Como el ilustrador La semana pasada Hablamos de Voyager Este personaje Fundador de los Avengers Que todos tenían Sospechas que estaban ahí Pero no realmente Y que ha regresado En Como les comento Del número 676 Pueden ver el BFG De la semana pasada Si quieren saber De que es lo que les estoy hablando Pero ahora en el número 677 Pues las cosas también Se volvieron Interesantes Y incandescentes Porque resulta De que los Avengers Terminan en Cusco Perú Bueno Una batalla increíble Con la legión letal La cual a su vez Está siendo atraída Por todo el desmadre Que ha generado El gran máster Al querer jugar Su juego cósmico De perdición Y bolas No sé Pero si quieren saber Más de este cómic Pues ya lo pueden empezar A leer Y bueno Es inesperado Si quieren saber El nombre de este cómic Pues se llama Avengers No Surrender Y pueden retomar Desde el arco Que ya se comentó La semana pasada Les recomiendo Que lo hagan Porque así tienen Un poco más de contexto Sobre lo que está pasando A pesar de que igual Tiene un resumen Al inicio Es lo que Yo les digo Señores Si a ustedes Les gustó Duke Nukem O al menos Las entregas antiguas Pues Les tengo buenas noticias Les tengo buenas noticias Porque resulta Que John Cena Se está postulando Para hacer Duke Nukem En la nueva producción Que nos está esperando Según The Hollywood Reporter Pues resulta Que ellos todavía No tienen un escritor Pero definitivamente Se está conversando El hecho de que Él sea el personaje De la película Y esto está Están conversaciones Con Paramount Si es que quieren Estar al pendiente De cuando está saliendo O cuando empiecen A filmar Y esperamos Que la historia Sea buena Porque al menos A mí sí me gustó El primer juego Si ustedes Están al pendiente De las fotos Y las cosas Que salen De Infinity War Como yo Entonces tienen Algo muy Raro Para comentar O tirarle caca Pues resulta De que ha salido Una de las fotos De la que parece Ser Miss Marvel Interpretada por Ree Larson Y se dice mucho De que Por qué no está usando Sus colores tradicionales De Miss Marvel Ahora Hay un precedente En los cómics No tienen que asustarse Resulta que cuando Ella estaba en las filas De los Kree Ella usaba este traje Que mayormente Era verde y blanco Y esa suerte de gris Pero no sabemos Si es que tiene que ver Con el arco El cual la va a introducir En la película Porque si no Porque no la hemos visto ya O si es solamente Un preludio Para tener el traje Que todos conocemos Y lo cual Que yo espero Que suceda Más adelante Esta semana En los estrenos Que tenemos Para el día jueves Pues tenemos Cuatro películas Que quiero resaltar Perdón Cinco Empezando por una Interpretada por Tom Hanks Y Meryl Streep Que se llama Tepos Que son dos escritores Que trabajan En diferentes radios Y que intentan Entrar al New York Times Para hablar sobre temas De conspiración Gubernamentales Si a ustedes Les interesa esto Y más Teniendo en cuenta Que está en el strip Pues les recomiendo Que vayan a verla También tenemos Insidious 4 La última llave También la pueden conocer Como la noche del demonio Cuatro La última llave Pero prefiero Insidious Si ustedes ya conocen La trama de Insidious Pues ya saben Que se trata De esta Que está siendo Acosada por un demonio Pero en esta ocasión En particular Si ella no encuentra La última llave Pues morirá en su casa Si a ustedes Les gustó Paddington Pues tienen la segunda entrega Que hasta entonces No ha recibido Ni una sola mala crítica Lo cual considero Que es algo bueno Así que puede que les guste Yo aún no la aviso No les puedo hablar al respecto Pero pueden ir a ver La aviso Sobre este osito Que tiene que conseguir Un regalo Para esa abuelita Y ya saben lo que va También tenemos Que difícil es amar Que es una película Peruana Que básicamente Es una comedia romántica De un grupo de amigos Actúa Milet Figueroa Y último Pero no menos interesante Tenemos a Sama Que se trata De Don Diego de Sama Un soldado Español Que vive en Asunción Que espera su transferencia A Buenos Aires Está basado en un libro Tiene muy buenas críticas Y ha ganado Algunos premios Así que si les interesa Este transforme histórico También puede que les guste Esta película Bueno muchachos Esto fue el BFG De esta semana Si les gustó Pueden darle like Lo cual les pido Con mucho amor Que lo hagan Y también Pueden compartir Síguenlo en Facebook Si quieren que sus amigos Lo vean Porque Oigan ¿Por qué no? También pueden darme like A mí A mi página Está bajo el link Y pueden ver Esta noche de hypeados Tienen muchas otras cosas Más para ver Como Juegate Esta Pueden ver leyendo comentarios Están saliendo Casi todas las semanas Y todo el mundo Y todo el mundo está Y todo el mundo está Trollando mucho Porque es parte Del motion También tienen cosas Chéveres en el blog Y en la página Que les recomiendo Que revisen Y yo tengo un stream El día jueves Si quieren darse una vuelta Así que por favor Esténse al pendiente Y denle un click A la campanita Si se enteran De todo el contenido Que está haciendo Más gamers Y que vamos a estar Mejorando Y preparando Para ser aún más sensuales Con propiedad Señores Así que si les gustó Esto fue El BFG Quiero dar por último Y no menos importante Un saludo especial A Alexis Mirales Delgado Y a Glazer Eduardo Alayo Gabriel Que me han comentado De mi página Así que si ustedes También quieren un saludo especial Pues ustedes Se atentos a la página Y a todas las noticias Que voy a estar comentando Con ustedes Porque es muy importante Tener feedback Y tal vez hay algunas cosas De las cuales yo no estoy Ateniente En noticias pequeñas Pero sabrosongas Y para que nadie Me interrumpa Esta vez Vamos a empezar Hablando sobre All Man Logan Porque si ustedes Han leído cómic Han tenido All Kinds of Fills Y toda esta suerte De apego emocional Con Logan Que está viejo En una lista De poco